Bueno, te hablaba, pero, pues, no estás, y, pues, la verdad, andaba lloviendo a ver si se hacían unos, unos abracitos, unos apupachos ahí, llámame cuando se te ofrezca, ¿no? Aquí estoy, calientito, bye. Si tú quieres encontrar amor, solo escucha, baby, son campanas que suenan en el corazón. Si tú quieres salir de prisión, solo canta, baby, Somos noches que nulan la razón, eh, oh. Opportunity is love, and I'm falling for you, baby. Opportunity is love, and I'm falling for you, baby. Tú necesitas un poco de amor, 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 amor. Si tú quieres abrir tu corazón, solo toca, baby. Opportunity is love, and I'm falling for you, baby. Son las llaves que abren cualquier portón. Si tú quieres bajar el telón, ese mano, baby. Si tú quieres vivir tu corazón, siempre hay alguien que espera fuera del sol, oh, oh. Opportunity is love, and I'm falling for you, baby, yeah. Opportunity is love, and I'm falling for you, baby, yeah. Tú necesitas un poco de amor, 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 amor. Opportunity is love, and I'm falling for you, baby. Opportunity is love, and I'm falling for you, baby, yeah. Opportunity is love, and I'm falling for you, baby, yeah. Opportunity is love, and I'm falling for you, baby, yeah. Opportunity is love, and I'm falling for you, baby, yeah. Tú necesitas un poco de amor Amor, amor, amor Tú necesitas un poco de amor Amor, amor, amor Tú necesitas un poco de amor Amor, 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 amor Si tú quieres, abre tu corazón Solo toca, baby Son las llaves que abren cualquier portón Si tú quieres bajar el telón Ese mano, baby Siempre hay alguien que espera fuera del salón Oh, oh What you need is love